Hola, muy buenos días. En esta mañana les damos la bienvenida, ¿verdad? A otro tiempo, ¿verdad? Este tiempo que Dios nos permite el compartirte, ¿verdad? Por medio de la palabra. Recibes saludos, ¿verdad? De nuestros pastores, Víctor Luna, Pastora Xochitl, Centro Familiar, Gente Nueva para las Naciones. Estamos ubicados en calle Rosas de Guadalupe, Colonia Potrero del Rey, Jaltenco Recursos. Si estás, ¿verdad? Cerca, por ahí sería, ¿verdad? Un gusto el poderte recibir, ¿verdad? En Centro Familiar, Gente Nueva. Si tienes alguna necesidad, también te damos, ¿verdad? Los números de cabina, por lo cual tengas algún comentario, alguna petición y son, ¿verdad? 59-32-91-28, 59-32-91-28, sabiendo, ¿verdad? Que tomarán tu petición. Y pues, en esta mañana, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo, aún por esta nueva oportunidad. Y no me cansaré, ¿verdad? De decirte, somos privilegiados por abrir nuestros ojos un día más, una oportunidad, una esperanza, ¿verdad? Que Dios nos da para que, para, para ser, ¿verdad? Tratar de ser lo mejor posible. Platicaba, ¿verdad? Y yo le decía a mi hijo, realmente, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros. Y también, ¿verdad? Ha tenido su favor para con nosotros. Pero quiero, ¿verdad? Hoy me acompaña mi hijo, el chico, ¿verdad? Ulises. Buenos días, Dios les bendiga. Dice, dice nuestra pastora, ¿verdad? Ulises es de pocas palabras, pero sé que se animará muy pronto, ¿verdad? Y también hablará y dará testimonio de lo que Dios, ¿verdad? Ha hecho en él. Y pues, te hemos, te hemos estado compartiendo, ¿verdad? De este libro, tantas, tantas bendiciones, podría decir, tantas oportunidades que este libro nos da, ¿verdad? Y platicábamos acerca, ¿verdad? De la obediencia, acerca de, de ser sabios, ¿verdad? Acerca de realmente tomar buenas decisiones, saber, ¿verdad? Que te compartíamos que venimos, ¿verdad? De, de un mundo que corrompido. Hay muchos que llegan, llegó nuestro Dios a una edad, ¿verdad? Ya grande, en la cual, este, cometimos muchos errores, en la cual nos equivocamos, en la cual nuestros padres, ¿verdad? No tuvieron la oportunidad de, de caminar en el evangelio. Y, y podríamos, ¿verdad? Hay unos que, que son privilegiados, que, que, me, me han compartido y me han dicho, ¿verdad? Yo soy cristiana de cuna, yo conozco de Dios desde temprana edad, gloria a Dios. Yo platicaba, ¿verdad? Ciertamente y decía, gloria a Dios por los que realmente, ¿verdad? Llegó nuestro Dios a temprana edad a tu casa. Yo mucho tiempo le decía, ¿verdad? ¿Por qué no, este, no te conocí antes de haber cometido tantos, tantos y tantos errores? Pero alguien me decía, Dios tiene los tiempos perfectos. Dios sabe, ¿verdad? Que, en qué momento nos alcanza, en qué momento, ¿verdad? Llega la oportunidad. Yo platicaba con alguien y alguien me decía, ciertamente Dios tiene el control, tiene el tiempo. Y lo habla, lo leíamos y lo hablábamos también, ¿verdad? En Eclesiastes, a donde habla y dice, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo. Y decimos, ¿verdad? No, si yo lo hubiera conocido antes, yo hubiera hecho esto, el otro, acá, allá, y tantas cosas, ¿verdad? Pero realmente Dios, Dios es perfecto. Yo siempre lo he dicho, Dios ha tenido su favor, su misericordia, como en esta mañana, ¿verdad? Tú que nos estás escuchando, te damos la bienvenida, no sabemos, ¿verdad? Por lo que tú estás pasando, por lo que tú vives día a día. Pero te digo algo, hay alguien, hay alguien que sí lo sabe, cuál sea la necesidad que tú tengas, cualquier problema, cualquier dificultad, sabemos que hay alguien y te lo hemos compartido, hay alguien que toca día a día a tu puerta, a tu corazón y te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que Dios pide, ¿verdad? Tu voluntad, tu obediencia, que tú estés dispuesto a tener un cambio de mentalidad, una renovación. Y yo leía, ¿verdad? La palabra en romanos, a donde habla y dice, muertos, muertos al pecado. Yo, yo platicaba, ¿verdad? Y yo decía, realmente cuando, cuando tú andas, ¿verdad? En el mundo fuera, fuera de Dios, hay pecado, hay amargura, hay ira, hay contienda, hay, hay odio. Cuando realmente, ¿verdad? Estás, caminas, ¿verdad? Yo le decía a mi hijo, caminas como zombie, como muerto viviente. Y él me preguntaba, ¿verdad? Me hacía un par de preguntas y me decía, ¿por qué nosotros, este, me dicen que somos diferentes? Y yo le decía, ¿por qué tú eres especial? Yo le, le platicaba y yo le decía, mira, mi amor, ciertamente, eh, el pecado está fuera, ¿verdad? Y estamos, decía él, y estamos expuestos a todo. Y yo le decía, mira, cuando le leía en el libro de Eclesiastes, a donde dice, del joven, ¿verdad? Y mi hijo me decía, ay, mamá, ¿cómo? ¿Cómo que, este, que hablas, ¿verdad? De, del, de la palabra y cómo tienes, ¿verdad? Cómo a todos nos, nos, Dios tiene para todos. Y yo le decía, y le leía el versículo 11, a donde habla y le dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, sabe, pero sabe que sobre, sobre todas estas cosas, te juzgará Dios. Yo le decía, tú puedes hacerlo, puedes, este, que te, te ofrecen, digo, tú lo puedes hacer, pero dice la palabra, dice, todo me es lícito, todo lo puedes hacer, pero no todo me conviene. Y tú sabes que si tú cometes, haces una falta, cometes una falta, va a traer consecuencias. Yo le decía, en el nivel en donde tú acabas de entrar, es otra, es otra cosa, o sea, ya no estás en secundaria, ya entraste a esa prepa y ya hay otras cosas. Yo, yo, yo le decía, hay gente que se te va a acercar y te, te va a malaconsejar, te va a, a inducir a que tú tomes, a que tú fumes, digo, pero va a depender de ti, va a depender de ti, va a depender de ti, que tú tomes una buena decisión. Yo le decía, eres joven, eres adolescente, mi trabajo como madre, como padre, con, con tu papá, es prepararte, es instruirte, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo le decía todo, porque me decía, él es que, este, mis amigos, y yo le decía, tienes que aprender a escoger a tus amistades. ¿Por qué? Porque no toda la gente es buena. Y yo le decía, una gente de reino, una gente de reino, una gente de reino realmente sabe tomar decisiones buenas. Y una gente ignorante, una gente que no tiene, que no, que no quiere cambiar, le digo, toma lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Robar, drogarse, mentir. Y realmente las cosas, la Biblia es tan clara, nos, nos decían, verdad. Es tan clara que realmente, aún la misma palabra dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Yo le decía, te engañarás, me podrás engañar a mí, pero a Dios no. Y el único que va a pagar las consecuencias, vas a ser tú, mi amor. Porque yo te podría decir, yo estoy pagando aún a la mejor la factura de mis malas decisiones, de lo que yo hice. Ahora, yo te digo, alguien me decía, no, pero es que ellos necesitan vivir, experimentar. Y yo decía, no. Porque mi trabajo es instruir, es enseñar. Pero realmente hablarles las cosas como son. Porque el mundo allá afuera no te está, ay, chiquito, bonito. Ay, vengase, mi niño. No. Allá el mundo te corrompe, te destruye, te quiere matar. Y él me decía, mamá, hay personas que se me acercan y me dicen, verdad, me dice, me dice, niñita chillona, yo esté para allá, porque pues tú, pues no entras en mi círculo. Yo le decía, pues qué bueno, qué bueno, mi amor, porque sé que estamos haciendo las cosas bien. Porque hay valores y muchas veces ya los valores se perdieron. Ya no hay respeto. El día de ayer, verdad, me llamaban para firmar calificaciones. Y yo podía observar cómo aún la maestra hablaba acerca de los valores, de que mencionaba, verdad, acerca a unos nombres de unos, de unos niños. Y les decía a sus papás, le pido por favor que se espere al final. Y yo podía escuchar a estos, a estos muchachitos que decían, ah, ya va a empezar, va a decir, y esto, y el otro. Y yo estaba, mi hijo estaba al lado de mí. Y él le escuchó. Y yo le decía, mira, mi amor, realmente ve la educación, los valores, todo se perdió. Faltaban al respeto, que le gritaban al maestro. Y aún ahí en la escuela le decían, decían, no hay respeto. Y decían, aquí no manden a sus hijos a que los eduquemos. La educación viene de casa. Y yo leía anoche, verdad, el libro de proverbios, a donde dice, oíd, hijo mío, la enseñanza. Y yo digo, wow, realmente te hemos compartido. Y no porque estemos en esta cabina somos perfectos, te lo hemos compartido. No porque estemos, verdad, sentados aquí somos perfectos. No. El día, el fin de semana platicaba con alguien de mi familia y yo le decía, yo soy feliz con lo que hago. Soy feliz en donde estoy caminando. Soy feliz de conocer la verdad, porque si aún así hay diferencias, hay uno que otro problema. Le digo, pero ahora sé cómo resolverlo. Sé cómo dirigirme, a quién dirigirme, cómo hacer, a quién correr. Le digo, la misma palabra me lo dice. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Decía su siervo David. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo le decía? Voy con una persona, platico. Pero esta persona me va a aconsejar conforme a lo que esta persona está viviendo, está pasando. No hay como conocer aquel que nos dejó escrito realmente lo correcto, lo sano, lo puro. Porque, ¿qué te dicen? No perdones. Si te hicieron ojo por ojo, diente por diente, no perdones. Y más si te engañó, págale con la misma moneda. ¿Y qué te dice la palabra de Dios? Perdona. Busca, ¿verdad? La sanidad. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Ser realmente, ¿verdad? Diferente. Porque yo platicaba con mi hijo, yo le decía realmente el pecado lo único que trae. Y yo le decía, le explicaba. Y acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Que tú en esta edad vas creciendo, vas conociendo, se te acercan, ¿verdad? Te comparten, te dicen, te malaconsejan. Y yo le decía, ¿y si usted toma malas decisiones? El día, el día que usted, ¿verdad? Haga, haga cosas indebidas. Que tú te equivoques. Que tú, que tú hagas lo que no le agrada a Dios. Porque yo le decía, tú ciertamente tienes 14 años. Ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabes realmente que si tú cometes un error, va a traer, ¿qué? Consecuencias. Y si tú sigues y sigues, ¿verdad? Alimentando y no haces caso. Y dejas entrar cosas a tu vida, el odio, la mentira. Se va, va creciendo. Yo le digo, va creciendo como qué? Como un globo. Y cuando tú te das cuenta, ya estás muerto. Y él me decía, ¿cómo muerto? Yo lo llevaba al libro de Romanos 6.23. A donde dice, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo investigaba, ¿verdad? ¿Qué es dádiva? Es un regalo de parte de Dios. Y yo le decía, ve, ahorita tú tienes el regalo. Ahorita tú lo atesoras. ¿Por qué? Porque tú no estás maleado, porque tú no haces cosas que no fumas, no tomas, no te drogas. Yo le decía, pero va a llegar el momento en que se te van a acercar. Porque yo no te voy a decir que no, yo no te voy a mentir. Pero en ti va a estar el tomar buenas decisiones o malas decisiones. Y tú vas a tener que caminar sobre la línea de lo que uno te ha enseñado, te ha instruido por medio de la palabra. O tú vas a tomar el camino que tú quieras. Bueno o malo. Pero aquí se te ha instruido. Y yo le hacía, ¿verdad? Un día una pregunta a uno de mis hijos y me decía, sí es cierto mamá, tienes razón. Me decía, ¿verdad? Uno de ellos me he equivocado y hasta el día de hoy he pagado las consecuencias de mis malas decisiones. Y yo le decía, no hay otro que te diga más que Cristo Jesús, ven y límpiate, ven y sánate. Lo único que Dios quiere es que traerte la sanidad, vivir bien. Es lo que Dios quiere, que tú vivas bien, que tú estés bien. Yo le decía a mis hijos, ¿verdad? Yo platicaba con ellos y yo le decía ciertamente, ve afuera todo lo que está aconteciendo. Ya no hay respeto. Ya no hay, este, yo le decía, ya no tiene ni vergüenza porque ven la calle todo lo que se ve. Ya el pecado está a flor de piel, ya está la gente mal. Íbamos, ¿verdad? Manejando y a mí me pasó. Íbamos manejando y de la nada me sale un carro, ¿verdad? Y me rebasa por la derecha y se pega. O sea, haz de cuenta, se pega y me pega a mí. Y se para y me dice, me empieza a decir cuando le digo, amigo, el que tuvo la culpa fuiste tú. Y me decía, ¿verdad? No, es que te tardas tanto. Yo le decía, es que soy prudente, está lloviendo. Digo, y para evitar un accidente, le digo, tienes que, pues que fijarte, ¿no? No, no. Y yo podía ver y yo decía, hoy la gente está mal. Y platicaba con mis hijos y yo les decía, ciertamente el mundo está alocado. O sea, ve, o sea, vas, sales, aunque tú manejes bien la gente, ya se está cumpliendo lo que dice la palabra. El amor de muchos se enfriará. Y lo veíamos, ¿verdad? Nos compartía nuestra pastora y decía, realmente el ser humano no quiere cambiar. Realmente te acercas, está endurecido su corazón. Tienen la venda que no quieren ser quitada. Y muchas veces, realmente, Dios está esperando que tú y yo realmente lleguemos y digamos, Señor, te necesito. Alguien me compartía y me decía, es dura la vida, Gina. Es dura la vida. Y realmente, para hacer lo que tú y me decía, y tu religión, yo le decía, no, es que no es una religión. Es un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Y lo llevaba donde habla, sabiduría terrenal, animal, diabólica. Digo, eso es lo que piensa el ser humano, el hombre. Ser sabio en su propia opinión. Digo, pero Dios dice, sabiduría que proviene de lo alto, lo sano, lo puro, lo honesto, lo bueno. Yo le decía, es lo que cuesta trabajo. Porque yo le decía, sí cuesta trabajo el perdonar. Más cuando la persona te ha lastimado tanto. Cuando te hiere. Pero que dice a mí, a mí, una vez, platicaba con mi esposo y decía, imagínate, la misma palabra dice, perdonar 70 veces 7. Yo hacía todavía mi cuenta, ¿no? 500 veces. Yo le decía, 7 por 7, 49. Imagínate, 500 veces al día, cuando muchas veces tú y yo decimos, hoy, otra vez, otra vez. Pero te digo una cosa, todos, dice la palabra de Dios, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. El fin de semana platicaba con alguien y mencionábamos esto. Muchos son llamados, muchos. Recibes, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús. Pero como no vemos en el momento que, ay, no, es que yo no veo nada claro, ¿verdad? Yo platicaba con alguien y me decía, es que yo no veo nada claro. Llevo una semana y, pues, yo le decía, yo llevo 19 años orando por una persona. Y lleva siete años en los pies de Dios. Y yo le decía, y no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque todo lo que trae el ser humano, solo, solo no podemos. Necesitamos realmente la ayuda de Dios, la obediencia, la voluntad. Él realmente, ¿el qué? El reconocer que necesitamos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Por el dolor, por la falta de perdón. Me decían, es que fulana se murió de cáncer. Aún los mismos médicos han diagnosticado que el cáncer viene por la falta de perdón. Te das cuenta. Muchas dicen, ay, me duelen los huesos. Me duele la cabeza. Es que me duele el cuerpo. Yo me decía a alguien, ¿verdad? Pues, inyectame algo que me levante. Y yo le decía la porción de la palabra. Ay, pero, ¿cómo? El fin de semana visitábamos a unos familiares y me decían, dice, ¿qué crees? Que empecé a leer el libro de Apocalipsis y yo le decía, buen libro, La Revelación. Y me decía, me decía, pero ve, dice, ¿cómo dice, verdad, que Dios va a venir? Y que va a bajar, ¿y cómo? Yo le decía, sí, ciertamente Dios viene por tu iglesia. Dice la palabra de Dios, sin mancha. Le digo, y ella me preguntaba, ¿verdad? Y yo le empezaba a leer a donde habla el capítulo 2, donde dice, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Sí, ciertamente, ¿verdad? Dices, llegué, alguien me decía, pero yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Sí, es el primer paso. Es el primer paso el recibir a Cristo. El arrepentirnos, ¿verdad? Aún Juan dice, bautícese por pecados en agua. Pero viene uno más poderoso que te bautiza en espíritu, en espíritu santo. ¿Es un qué? Es un proceso. Cuando realmente, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios cuando Dios llega a tu vida y realmente te ha caído. Yo le decía a mis hijos, cuidado. Porque realmente cuando realmente la palabra habla y hace el efecto en tu vida. Realmente debe de haber un cambio, una renovación, una determinación en ti. ¿Por qué? Porque yo le decía, ¿por qué hay alguien que no quiere que tú realmente te levantes, cambies, crezcas, vivas bien? Siempre te va a poner el pie, siempre te va a aventar cosas. El güyel se llama Satanás. Siempre te va, ¿qué? A poner gente que te haga, que te malaconseje. Yo le decía, ¿verdad? A uno de mis hijos, Dios te va a poner también gente para moldearte el carácter. Dios te va a poner gente igual que tú si tienes un carácter de uf. ¿Para qué? Para moldearte. Para moldearte el carácter. Para ser, para verte. Yo le decía, para ver que tú veas cómo nos vemos cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios. Digo, no le puedo llamar más que pecado. Alguien me decía, pero es que no es fácil. Yo le decía, si tú ves, tú ves que lo valioso cuesta. Lo fácil no cuesta. No cuesta lo fácil. Lo fácil rápido. Yo decía, ¿por qué crees que hay tanta maldad, tanta, tanta corrupción, tanta cosa? Yo podía ver jóvenes faltándole al respeto a una persona ya de 40, 50 años. Ya, ya. Yo le decía a mi hijo, ve. Ve la educación, los valores, los principios, el respeto. Ve cómo se está perdiendo. Yo le decía, uy, yo te veo hacer eso. Te tumbo los dientes. Dice mi pastora, de esta vida y de la que viene y de la por venir. Yo le decía, ¿por qué? Porque los valores, la educación, los principios. Eso no se debe de perder. Le digo, ¿por qué? Porque ve todo lo que Dios aún ha enseñado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Decían, ve, si muchas veces al que tienes al lado no lo puedes ni ver. ¿Cómo puedes decir? La misma palabra de Dios dice, ¿cómo dices amarme? Si no amas al que tienes al lado. Está difícil. Pero te digo una cosa no imposible. Dios es bueno. Dios está esperando que tú y yo nos acerquemos. seamos sobrios, seamos entendidos, seamos realmente que, yo le decía a mis hijos, gentes con principios buenos, marquemos la diferencia. No te vayas, mira, vamos a ir a un corte, medita, medita y quédate, quédate, porque la palabra de Dios nos enseña, nos enseña muchas cosas. Vamos a un corte y regresamos. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4-Light Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4-Light Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4-Light Transfer Factor Tri-Factor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4-Light Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula, el producto de mayor venta de 4-Light, combina los beneficios de 4-Light Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien. Construye una vida mejor. El futuro de tu salud depende de las células asesinas hasta en un 437%. Le saluda el pastor Isai Nojosa, en asociación con Radio Voz 106.3, haciéndoles la cordial invitación de que formen parte de un proyecto denominado Directorio de Iglesias. Este proyecto está enfocado para poder darle difusión a las iglesias pequeñas, medianas y grandes que no tienen presencia en Internet. El modo en el que lo estaremos realizando es con una página de Facebook y una página de Internet en el cual estaremos subiendo la dirección. De cada congregación, además de su declaración de fe y una entrevista al pastor y algunas de las personas que asisten a la congregación para que de esta manera captemos la atención de las personas que están fuera de la iglesia. Toda aquella persona que no ubica tu iglesia, toda aquella persona que no conoce la forma de llegar, toda aquella persona que no sabe la declaración de fe de tu iglesia, toda aquella persona que no conoce el gobierno o la forma en la que se desempeña tu iglesia, lo podrá saber a través del Directorio de Iglesias. De una manera sencilla, estaremos subiendo semana a semana cada congregación de la zona de Tecámac y comunidades vecinas. Estaremos visitando tu iglesia para poder grabar un documental en el cual tú nos puedas platicar todo lo ya mencionado. Lo mejor de todo es que todo esto va a ser totalmente gratis. Sí, vas a tener video de calidad, vas a tener audio de calidad y vas a tener presencia en todo Tecámac y comunidades vecinas de una forma totalmente gratuita. No invertirás ningún solo centavo. El deseo de nuestro corazón es que la persona que está fuera de la iglesia pueda encontrar de una manera sencilla, fácil, la manera de poder llegar hasta tu congregación. Deseamos pronto poder conocerte para poder platicar más acerca de este tema, ya que sinceramente creemos Radio Voz y un servidor que Directorio de Iglesias será una herramienta de parte de Dios para que más personas puedan llegar a sus pies, para que más personas conozcan la palabra de Dios y para que de una manera más sencilla puedan llegar hasta tu congregación. Nos despedimos y esperamos pronto poder conocerte. Regresamos del corte. Y en el corte me di a la tarea, ¿verdad? Tú has de decir, ay, ¿de dónde sacas, verdad? Que dice que nos debemos de amar los unos a los otros, que decimos, ¿verdad? Amarnos. Y mira, en Efesios, en el libro de Efesios 4, 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ve, yo lo leía, ¿verdad? Y dice, muchas veces, no, pues yo no, me enojo, pero se me pasa. Este, grito, ¿verdad? Pero te puedo decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Que yo te decía, Dios quiere limpiarnos, sanarnos. Y dentro de nosotros debemos de buscar, ¿verdad? Que se quiten, que sean quitados la amargura, el enojo, la malicia, el maldecir. Porque muchas veces, ¿verdad? Nos enojamos y yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo era niña, como muchas veces, ¿verdad? Entre las parejas se maldecían. Y yo no entendía hasta cuando yo fui creciendo, como como hijos nosotros también acarriamos con esa maldición. ¿Cómo es de que yo, yo, mucho tiempo, ¿verdad? Uno de mis hermanos decía, yo no voy a ser como mi papá. Y te digo una cosa, él creció. Y tendió a tener que el mismo patrón. Tiene poco que yo platicaba con él, me lo encontraba y yo le decía, ¿te acuerdas? Y él nada más se agachaba. Luego, cuando tú decías, yo no voy a ser. Y le he compartido, él no conoce de la palabra, le he compartido y le he dicho, Cristo te ama. Y Dios quiere sanarte. Dios quiere que tú le entregues su vida. Mira, él quiere que tú seas diferente. Que realmente se cumpla lo cuando eras niño, lo que tú anhelabas, lo que tú no querías que te hiciera, fuese diferente. No porque seamos perfectos, pero necesitamos de aquel que murió en la cruz, aquel que perdona, aquel que se hizo hombre y vino a la tierra a demostrarnos que fue valiente, que sí se puede. Alguien me decía, pero Jesús era Jesús. No, también vino y se hizo carne, se hizo hombre para demostrarnos. ¿Por qué crees que nos dejó un consolador, un intercesor? Señor, ¿por qué crees que nos dejó tantos regalos, tantas promesas? Porque él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos llamados al arrepentimiento, a la transformación, a determinar, a tener realmente una vida limpia, una vida nueva. Yo platicaba, ¿verdad?, con una mujer y me decía, realmente nosotros queremos que nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar, ¿verdad? Y se agachaba. Yo decía, sí, es cierto. Y yo aprendo y digo, sí. ¿Por qué? Porque entonces seríamos como el ojo por ojo y diente por diente. Mira lo que yo leía, ¿verdad?, en el corte, ahí en Efesios 5, dice mirar, 5.15, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Yo te podría hacer una pregunta. ¿Cómo caminas? ¿Como necio? Que tú dices, no, pues, es mi bronca, porque también me he encontrado a alguien, ¿verdad?, que me lo ha dicho. Es mi bronca. Y yo decía, si aquí batallas, si aquí lloras, ¿por qué no encuentras trabajo?, ¿por qué no estudiaste?, ¿por qué no tienes dinero?, ¿por qué no tienes un trabajo? ¿Cómo sacar a tu familia adelante? Y aún así, no quieres la salida. Yo le decía, están tocando a tu puerta, a tu corazón. No, pues no. Yo decía, bueno. ¿Verdad? Y digo yo, y me he encontrado gente que me ha dicho, sí, quiero el cambio. Quiero a ese Jesús, ¿verdad?, que tú conoces. Y digo, guau, ¿verdad? Porque mira el 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y te lo hemos compartido. Sal, ya la gente ya no sale a la una, dos de la mañana. Nosotros, ¿verdad?, veíamos, alguien nos compartía que por donde está nuestra iglesia, el 30, ¿verdad?, de octubre, no sé si lo viste, fue muy sonado en las noticias, pero allá por Jaltenco, eran las 12, me parece, de la noche, mataron a una familia, a la mamá y a los, me parece que eran tres bebés, de ocho y diez años, que porque andaban pidiendo calaverita. Y digo, ve, o sea, el mundo está tan mal. O sea, los días son malos, como dice la palabra. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, aprovechando bien el tiempo. O sea, yo te decía, Dios nos está dando la oportunidad, como hoy, una nueva oportunidad. Y siempre, y no me cansaré de decírtelo, somos privilegiados, porque muchos ya no llegaron a su trabajo. Muchos ya no llegan a su destino. Y tú y yo somos privilegiados porque conocemos la verdad, porque le conocemos a aquel que da la salida, aquel que perdona, aquel que redime la vida, el corazón, aquel que cuando tú fallas y yo fallo, vamos y nos perdona y nos dice, ándele, levántese y sígale. Me decía alguien, no, no, pues yo ya no juego. ¿Cómo no? Ándele. ¿Qué no tanto hacía por allá? ¿Qué no tanto decía usted? Ay, me la juego, yo esto, yo el otro. Me decía, no, ay, yo, yo fui, este, entrenado para, para cosas duras. Y yo le decía, pues ándele, ándele, éntrele al ejército de Dios, porque para esto, para estas cosas, se necesitan valientes, hombres y mujeres, para fajarnos los pantalones, los cinturones, las faldas, y decir, sí puedo, vale la pena pagar el precio. Porque te digo una cosa, hemos visto, hemos visto la mano de Dios. He visto, ¿verdad? Yo soy un testigo, he visto la mano de Dios. En mi casa, en los míos, en mi familia, o sea, yo le digo a Dios, no tengo con qué pagarte. Yo les digo, ¿verdad? A la iglesia, yo no, yo no merecía una segunda oportunidad. ¿Te imaginas? Si yo te platicase de dónde Dios me sacó, y yo decía, Señor, gracias por esta segunda oportunidad. Gracias porque en medio de tanta, tanta gente, tanta humanidad, te plació fijar tus ojos en mí y en los míos. Gracias. Gracias porque no tengo ni con qué pagarte todo lo que tú haces. Mira lo que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seas insensato, sino entendido, del cual sea la voluntad del Señor. Dice, no pierdas el tiempo, o sea, siendo sabio en tu propia opinión. sino que hay un tiempo, una oportunidad para que, para enmendar, para determinar, y lo habla la palabra, determina. Y varios, ¿verdad? Podríamos decir, ay, ¿cómo? te leía el Efesios 4, 31, donde dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, y toda malicia. Dice en el 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios, también nos perdonó a vosotros en Cristo. Muchas veces que decimos, no, yo no le voy a perdonar, me engañó, me pegó, me hizo. Y sé, sé que, que, que la vida es dura, yo le decía a uno de mis hijos, sé que la vida es dura, pero tenemos la salida. Hay que levantarnos y echarle ganas, ándele. Porque muchas veces decimos, no, pues, es que ya no puedo, es que me equivoqué, es que fallé, es que esto. Dice, ¿no? Dice la palabra, si realmente te arrepientes de corazón, Él te perdona. Pero realmente, un arrepentimiento de corazón, no un remordimiento. Te digo una cosa, porque realmente, Dios sí pasa la factura. Hemos visto diferentes casos y yo digo, wow, Señor, gracias por, porque tú eres, porque tú eres bueno. Tú llamas a una vida nueva, aunque nuestra, nuestra mente, muchas veces, dice su palabra, tenemos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por nuestra ignorancia. Y yo digo, muchas veces, decimos, ay, es que soy ignorante. Y yo buscaba el significado de ignorancia, falta general de instrucción o de conocimiento. yo le decía a alguien, pero pues si nos dejó el instructivo, hay que leerlo, hay que escudriñarlo. O sea, somos, yo le decía a alguien, somos ignorantes porque queremos, pero aquí nos dejó la salida, aquí nos dejó tantas promesas. Yo le decía a alguien, ¿qué te hace pensar? Todas las promesas que están escritas en este libro se han cumplido hasta el día de hoy. ¿Qué te hace pensar que mi Señor Jesús viene pronto? Yo le decía, preparémonos, porque aún dice que a sus propios, que a los escogidos serían engañados. ¿Por qué crees que tendremos, tenemos que estar leyendo, escudriñando, pidiéndole la dirección? Señor, dame la revelación. Ayúdame. Ciertamente está el problema, pero sé, que tú vienes, juntamente dice la palabra, viene la prueba, pero juntamente viene la salida. Aguantemos, reconozcamos que realmente le necesitamos. Tú que nos estás escuchando, yo no sé por lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, si tienes familia, si eres soltero, si ya eres una persona mayor, pero yo he aprendido, ¿verdad?, que Dios no hay coincidencia, sino propósito. Y si estás pasando por alguna situación difícil, aún agradece. Señor, te doy gracias, a lo mejor por mis malas decisiones, ¿verdad? Estoy pagando mis errores, mis consecuencias, porque buscamos, ¿no? Yo era una de las personas que yo decía, ay, por tu culpa, por tu culpa yo soy así. Y buscaba, ¿verdad?, a quién echarle la culpa, el justificarme. Ay, yo soy así, porque, porque ya no tengo papá. Ay, mi dolor, porque esto, porque el otro. pero realmente cuando, cuando Dios llegó a mi vida y realmente mostró, oye, Gina, fíjate, mira, cuando Dios te confronta, la salvación es personal y tú has hecho esto, esto y esto. Y mira las consecuencias. Y lo leíamos en Romanos, a donde habla, dice que el pecado, en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Me decía, ¿no? Estás muerta en tus pecados. Y yo decía, no, sí. Yo, ella no sabe. Ella habla porque no me conoce, porque realmente no sabe, ¿no? Aquí la palabra es clara y dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Pero dice, fíjate cómo es Dios. O sea, si te arrepientes, dice, más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora que yo veo, ¿verdad? Leo la palabra y veo la mano de Dios aún en mi vida y que aún te puedo decir que Dios sigue confrontando mi vida, mi corazón. Y digo, Señor, realmente te necesitamos. Realmente necesitamos quitarnos la bigota de nuestra cara para poder, ¿qué? Quitarle la paja al que tenemos al lado. Porque muchas veces dice la palabra, te crees sabio en tu propia opinión. Cuando realmente como padres, como seres humanos, realmente la regamos y creemos que, ay, no, a mí no me va a pasar. Lo platicaba yo anoche con alguien y yo decía, ¿no? Nuestros hijos muchas veces hacen cosas y decimos, no, aunque te lo están diciendo, es que tu hijo, no, yo lo veía ayer. Señoras, es que, no, está loca. Y yo decía, te lo están diciendo y tú dices, no, es que no lo puedo creer, no, mi hijo, no. Te puedo decir, cuando yo descubrí alguien de mis hijos, ¿verdad? Que ellos están haciendo cosas que, yo decía, pero ¿cómo? O sea, no. Yo decía, mi hijo, ¿no? Y cuando río, realmente Dios me lleva la palabra y dice, sí, es cierto. ¿Qué te hace pensar que no? Y como padres, ¿no? Y yo decimos muchas veces, Señor, ayúdame. Ayúdame porque, mira, esto se me está saliendo de control. Ahora le digo a mis hijos, no, la misma palabra dice, si tú amas a tu hijo, corrígelo con vara. Dice, y el alma del muchacho no morirá. Dice, ¿por qué? Porque lo salvará. Yo decía, sí, es cierto, ahora entiendo, ahora entiendo a mi papá, ¿verdad? Cuando me decía, ven acá, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Y yo decía, ay, ya me va a pegar. Ay, ya esto, ya el otro. Digo, y ahora que yo soy madre, que aún yo le digo a mis hijos, yo fui joven, yo tuve tu edad. Cuando me, y más cuando me dicen, no, mamá, no es cierto. Yo le digo, yo fui joven, yo tuve tu edad, yo hacía, ¿qué no hacía yo? Yo, yo la otra, la otra vez yo le decía, pregúntame, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Pregúntame, yo te puedo decir que si tú tomas, te pierdes y ya no vas a saber por dónde te, te, te tiren, llegan a, a, a tomar tu vida, tu cuerpo. Yo le decía, te violan por allá y te botan, te desaparecen. Y todo, ¿por qué? Ay, porque voy por, con mis cuates. No, yo le decía, no, eso no es lo correcto. Eso trae pecado, trae muerte, separación. Le digo, y lo único que, lo que viene a hacer es arruinarte la vida. Pero dice, pero, más la dádiva de Dios es vida eterna, el regalo. Tú puedes convivir platicando, dando un buen consejo. Me decía, ¿verdad? Uno de mis hijos, pues ahora me batean, pero mira, yo soy feliz, mamá. Ahora me dicen, dice, hasta me pusieron el pulgoso. Ay, quítate, porque tú no, tú no eres de aquí. Estas pulgas no son iguales a las tú. Y le digo, mejor, mira, que te incomode, que te incomode, dice la palabra de Dios, alégrate, alégrate, hijo, gloria a Dios. y sigue, sigue avanzando. Sigue avanzando, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Sigue preparándote. Y sé, ¿verdad? Un buen ciudadano, yo le decía. Firme, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le decía, verdad? Josué, Dios a Josué, solamente esfuérzate. Yo le digo a mis hijos, pero, en el siete que dice, pero sé muy, muy valiente. Porque yo le decía, la vida no es fácil, mi amor. La vida es dura. Te digo una cosa, y la calle no tiene compasión de ti. La calle no tiene misericordia. La calle te mata, te va a destruir. Luego, por eso, prepárese. No sea de los del montón. No sea de los que digan, ay. Digo, porque al final del día, ustedes han visto el resultado de un esfuerzo. Y no te estoy hablando como, te lo vuelvo a repetir, de ser perfectos. No, porque también hay diferencias, hay problemas con la diferencia de que ya sabemos a quién correr, quién da la salida, quién te da el sustento, la fuerza, la sabiduría para poder manejar las situaciones. Porque muchas veces dicen, me lo saco de la mano. Ay, no. Alguien me decía, es que dice la Biblia, ayúdate, que yo te ayudaré. Y le digo, no es cierto. Eso es un dicho. Le digo, pero ve, el ser humano tenemos a decir, ay, eso sí lo dice, no es cierto. No es cierto. Y aún habla Pablo pasando esta y leve, pequeña tribulación momentánea. Tú y yo debemos de ser probados. Yo le decía a alguien, si allá diste todo en el bando contrario, platicaba con alguien del bando contrario, digo, ¿cuánto y más aquí? Que tenemos todo. Digo, es difícil, pero no imposible para Dios. Ese cambio, esa renovación, esa fe por la cual te invitamos a ser esforzados y valientes. Tú que nos estás escuchando, mira, se nos acaba el tiempo, pero sé, sé que algo de la palabra, ¿verdad? Que leímos hoy, que aprendimos hoy, se te quedó. Y sé, ¿verdad? Que si estás pasando por alguna situación difícil, si no sabes, ¿verdad? qué hacer, al menos por medio de la palabra, ¿verdad? Te dimos, te dimos la salida. Que Dios, que Dios no se queda con nada. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios no es como tú y como yo. que te lo decía, rencorosos, que decimos, ay, es aquel que dio la vida en la cruz y que te da nuevas oportunidades. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana. Decía, vea, alguien, yo no merecía lo que hoy tengo, lo que hoy vivo. Y yo le decía, agradecele. y sigue, ¿verdad? Trabajando. Y Dios ha sido bueno. Mira, el tiempo se nos termina y pues me dio gusto aún hablarte, compartirte de esta palabra, ¿verdad? Que sana, que restaura. Y sé que nos ayuda y que te ayuda si tienes una Biblia en casa. No dudes en abrirla, en leerla, en escudriñarle, en preguntarle a Dios ¿cómo hacerle? A mí me enseñaron. ¿Quieres platicar con alguien? ¿Quieres hablar con alguien? Ábrele la boca a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la Biblia. Y Él mismo te dará las respuestas. No te olvides que tengas una excelente semana. Esfuérzate, sé valiente. Mientras hay vida, ¿verdad? Tenemos la oportunidad ¿de qué? De ponernos a cuentas, de buscar aquel que dio la vida y Él es Jesucristo. Dios te bendiga. Ulises. Dios les bendiga.